Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto, esta vez desde la Universidad Central de Venezuela. Los estudiantes de la Facultad de Odontología declaran que existe una emergencia en esta Facultad debido a la falta de insumos y a la poca respuesta que ha recibido. Vamos a conversar con Jesús Mendoza, quien es representante de los estudiantes y secretario general del Centro de Estudiantes. ¿Cuál es la situación acá en la Facultad de Odontología? El día de hoy, como representante estudiantil del Centro de Estudiantes de Odontología, nos manifestamos porque el reinicio a clases, en vez de ser una celebración, nos dimos cuenta que estamos en una crisis, estamos a un paso del cierre técnico. La Facultad de Odontología mensualmente recibe un presupuesto por parte del Ministerio de Educación Superior, el ministro Humberroa, el cual es una vergüenza para la Universidad Venezolana, recibe un presupuesto de 92 bolívares soberanos. ¿Qué hace el estudiante de odontología con 92 bolívares soberanos? Esto no alcanza ni para un insumo ni para un producto de limpieza. Realmente usted, ministro, es una vergüenza para esta universidad, es una vergüenza para el país, porque usted no le está dando la cara a la Universidad Venezolana, no le está dando la cara a los estudiantes de este país. La Facultad de Odontología tiene seis meses sin suministro de agua, seis meses que no hemos podido atender pacientes, seis meses que tenemos a más de 1.200 pacientes afectados, a más de 700 estudiantes afectados. La Facultad de Odontología hoy está a riesgo de perder el año académico por su irresponsabilidad, por la irresponsabilidad de la capital, por la irresponsabilidad del gobierno que conduce Nicolás Maduro, por la irresponsabilidad del ministro Humberroa, por la irresponsabilidad del Consejo Nacional de Universidades. Nosotros como Centro de Estudiantes de Odontología los meses pasados fuimos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación Superior, al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, que ahorita es el Ministerio de Atención para las Aguas. Fuimos para la Defensoría del Pueblo, fuimos para la Asamblea Nacional y ninguno de estos gentes nos recibió. Nos recibió nada más la Asamblea Nacional para poner la denuncia. Nosotros hoy queremos decir al ministro Humberroa que vamos a ir otra vez a esas instituciones, pero vamos a ir de manera de protesta, vamos a ir de manera de exigir nuestro derecho, porque el gobierno nacional tiene la obligación de darnos nuestros servicios básicos, tiene la obligación de darnos suministro de agua. No puede ser posible que el Hospital Clínico Universitario no tenga agua desde hace seis meses, que la Facultad de Odontología no tenga agua desde hace seis meses, que hace más de dos años la Facultad de Odontología no tenga insumos y que el estudiante tenga que costear todo, absolutamente todo, que hasta el paciente tenga que decidir entre comer o entre pagarse una prótesis que termina pagándole al estudiante. Esto no puede ser posible y nosotros vamos a tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? ¿Qué les ha dicho desde acá desde la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué les ha dicho el rectorado? ¿Qué les ofrece la universidad? Ahorita la universidad está en contacto directo con Hidrocapital. Hidrocapital lo único que nos ha dado respuesta es que va a tener un plan de razonamiento con la Universidad Central de Venezuela. Es insólito que dentro de una universidad donde hay un hospital, donde hay una facultad de odontología donde atiende pacientes, estamos dentro de un plan de razonamiento. Aquí el deber del gobierno es que nos mande cisternas, porque Hidrocapital cada vez que pasa un comunicado de que no hay agua, dice que va a pasar cisterna en los centros de salud. Aquí en la universidad no ha entrado ni una sola cisterna al hospital clínico universitario ni en la facultad de odontología. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando que Hidrocapital mande un suministro de agua adecuado? No podemos seguir esperando por que nos den agua. O sea, los estudiantes no podemos, el tiempo ya está perdido. ¿Cómo está la situación con respecto a los profesores, con respecto al nivel académico que tienen ustedes? Y también quisiera saber si ya tienen, por lo menos, alguna cifra de cuánto estudiantes que hayan estudiado? Inscritos, nosotros estamos continuando el periodo académico. El periodo académico comenzó en enero. Nosotros muy probablemente tengamos que extender el periodo académico y estamos en la probabilidad de perder el año. Es decir, perder el año significa estar un año más en este periodo académico porque tenemos seis meses que no atendemos pacientes. Con respecto a la deserción estudiantil, hay 1.100 estudiantes inscritos en la facultad de odontología. Nosotros estimamos que la deserción estudiantil esté rozando el 35% más o menos y a nivel profesoral, llegando a metido en la renuncia aproximadamente 10 profesores. ¿Cuántos pacientes atienden ustedes o cuál era la cantidad que solían atender y ya no lo están haciendo? Diariamente se atienden 1.200 pacientes y en estos momentos nada más podemos utilizar la sala de planta baja de primer piso que nada más tenemos 55 unidades. ¿Y atienden 55 pacientes? Exacto, por turno. O sea, termina siendo 150 pacientes por día. ¿Y atenderán 1.000 pacientes? 1.200 por día. ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes van a realizar? Nosotros vamos a ir al Ministerio de Educación Superior, vamos a ir a la Defensoría del Pueblo y vamos a ir al Ministerio para la Atención de las Aguas, que fue el ministerio que creó el presidente Nicolás Maduro hace poco, pero ya vamos a ir en manera de protesta. No vamos a ir a entregar una carta como estábamos yendo, sino en manera de protesta porque no puede ser posible que no nos da respuesta ningún ente gubernamental. Ningún ente nos está dando una respuesta porque nosotros queremos que el suministro de agua sea normal, que el suministro de agua llegue a la presión necesaria para que los estudiantes y los pacientes puedan ser atendidos de manera adecuada. ¿Cree usted que esto es una medida para terminar de asfixiar la universidad? Sí lo creo, sí creo. Yo creo que la Universidad Venezolana está pasando por un nivel de asfixia, no solo por supuestaria, sino por un nivel de asfixia de los servicios básicos. La Universidad de Odontología tuvo tres días sin luz durante julio, que estuvo tres días sin luz, y aparte estamos sin agua, tenemos una asfixia presupuestaria, en la cual nada más tenemos 92 bolívares soberanos mensual, con 92 bolívares soberanos mensual no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que sí, nos están asfixiando totalmente. Los robos sí, o sea, tenemos los convenios que se dieron con el Ministerio de Interior y Justicia, los cuales eran que en las puertas de la universidad debemos tener un módulo policial, no están, puedes ir a la puerta de las Tres Gracias, en la puerta de Tabanaco, y no hay policías, los convenios con el Ministerio de Interior y Justicia no están, por ende se está dando la inseguridad también del campo, que hay un déficit en la inseguridad y hay un déficit en el personal de seguridad de la universidad, sí, pero tampoco el Ministerio está cumpliendo, componiendo los módulos policiales, los cuales están en un convenio que se han ido con la universidad desde bastante tiempo. Mira, por eso tenemos la deserción estudiantil como la tenemos, tenemos 35% de deserción porque el estudiante está desanimado, porque el estudiante lo que quiere es irse del país porque no tiene esperanzas, porque el estudiante quiere calidad de vida, quiere una universidad que le dé los servicios básicos que no dependen de la universidad, dependen de un gobierno que no lo está dando. Entonces, los que estamos aquí estamos porque amamos la universidad, porque amamos el país y porque vamos a seguir aquí. Aquí no vamos a entregar la universidad, aquí la universidad no va a ir a un cierre técnico, los estudiantes vamos a dar todo porque esta universidad siga siendo autónoma y esta universidad siga estando en las manos del estudiante y no en manos de un gobierno. Bien, eran declaraciones de Jesús Mendoza, Secretario General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología que en el día de hoy en protesta exigen, se atiendan cada uno de sus reclamos. Desde hace seis meses la facultad no cuenta con el suministro de agua para atender y laborar con los pacientes. De mil pacientes que atendían diariamente ahora están sobre los 55 debido a que no cuentan con las unidades necesarias ni con los insumos que al final terminan pagando cada uno de los estudiantes. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV.